Música A las 4 de la mañana colocaron un chevete en toda la portería del edificio Mónaco e incluso hicieron unos tiros, al momentico sonó la bomba Volaron puertas, ventanas, muros Después de la explosión yo salí hacia afuera y me encontré con que habían dos personas muertas Pues yo era pequeña, yo era niña todavía en esa época, pero aún así O sea, yo me acuerdo que yo me tiré de la cama, ¿cierto? Yo me levanté y salí del corredor a mirar qué había pasado Todo el apartamento estaba vuelto nada, o sea, todos los muebles estaban revueltos Un proyecto como el ganador, un proyecto esperanzador Un proyecto optimista que invita a transformarnos como sociedad Yo prefiero ese tipo de, digamos, de memoriales, ¿cierto? Que conservar una imagen negativa como lo es este edificio Y en esta condición, cuando hablamos de transformar un poco la historia Sin olvidarla, manteniendo la memoria Fue que quisimos mirar un proyecto que mirara también con optimismo Los próximos días de nuestra ciudad Creo que es mucho más fuerte lo que es la memoria colectiva, la memoria histórica O sea, más que tener un símbolo Y en este caso, un símbolo negativo como es el edificio de Mónaco Creo que no valdría la pena conservarlo Nosotros no somos una ciudad mafiosa Somos una ciudad víctima de la mafia Y eso es muy importante siempre que lo tengamos en cuenta Que esto lo único que dejó fue muerte, dolor, ilegalidad, tristezas Y no es para ocultar la historia Al contrario, en ese espacio vamos a construir un parque en honor a las víctimas Y eso es lo que venimos haciendo ya desde hace meses Con imaginarios urbanos También con los vecinos Con familias de las víctimas Por eso, cuando hablamos de urbanismo y arquitectura También tenemos que hablar de historia De esperanza De desarrollo de la sociedad De aprendizaje de las lecciones que ocurrieron Y de mirar los días que vienen desde otra perspectiva Hay un proyecto que retomara aquellas condiciones tristes Por las cuales pasamos naturalmente sin olvidarlas Pero que no se quedara en la evocación nostálgica De esa historia que tuvo la ciudad Por lo tanto, el proyecto que se selecciona Tiene un punto de inflexión importante A través de una geometría que construye una continuidad del espacio público Pero hay un tema que nosotros consideramos fundamental Que las personas interactuaran con aquel monumento Y con la arquitectura de él mismo Para que a través de las flores De los elementos que pudieran instalar allí De las velas, de la luz, de las fotografías Pudiéramos seguir construyendo una historia Mirando al futuro con un criterio mucho más optimista Eso fue lo que me gustó de la propuesta Nosotros recibimos 45 proyectos La mayoría de los proyectos tienen una intención muy clara De hacer conexiones urbanas en sentido diagonal Algunos conservan casi que la totalidad de los árboles existentes Había una variedad infinita de ideas Que no llegaron latísima UnOS controlaron cerca de las localidades de los árboles ¡jä hace conexiones urbanas en sentidoushima! ¡Él a toda laBenjada y las hungiasmante de la ciudad! ¡ year hanменaro 문pedirles en contenido de la版ación!! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.